...con el voto electrónico. Esas eran las preguntas que le hacían a los socios de Peñarol. Nadia, bienvenida. ¿Qué tenemos para mostrar de este partido? Seguimos durante todo el partido a Mario Saralei, al técnico de Peñarol, que sorprendentemente tuvo un primer tiempo muy tranquilo. Después, bueno, con todo lo que fue sucediendo en el partido, lógicamente ya el segundo tiempo no fue para nada tranquilo. Ya empezaron las motivaciones habituales de Mario Saralei, que en el principio del partido hasta bailó. ¿Cómo? Vamos a prestar atención a la llegada... Sí, algo vemos en la presentación. Al Francini, del técnico de Peñarol, de Mario Saralei. Peñarol llegó al Francini y algunos hinchas esperaron en la puerta para alentar al equipo. ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Peñarol! ¡Vamos, Peñarol! ¡Vamos, Peñarol! ¡Vamos, Peñarol! ¡Vamos, Peñarol! ¡Vamos, Peñarol! ¡Cuánta gente, chico! ¡Falta, falta, falta! El último en descender del ómnibus fue Mario Saralei, que saludó a Tito y bailó al ritmo de la música que traía Facundo Torres antes de ingresar al vestuario. A los cinco minutos del primer tiempo, Saralei advirtió la defensa para que no perdieran las marcas. ¡Ojo a lo grande! ¡Ojo! ¡Dame la marca! En la jugada siguiente llegó el primer gol del partido cuando Andrés Lamas puso el 1 a 0 en favor de defensor. Más tarde, el aliento del técnico fue para Álvarez Martínez. ¡Vale, Canario! ¡Vale! ¡Vale, carajo! ¡Eh! Desde el banco de suplentes, Urreta Vizcasa le reclamó al juez Pablo Jiménez. ¡Pablo! ¡No tienes pelota! ¡No descansa pelota, no tienes pelota! ¡Vale, no estás mal! A los 31, gol de Kevin Méndez, que ponía arriba 2 a 0 a defensor. ¡Vale! Minutos después, desde el banco de suplentes de Peñarol, se reclamó penal de Coelho. ¡Penal! 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 Terminando el primer tiempo fue Cristian Rodríguez quien motivó al juvenil Álvarez Martínez. ¡Penal! 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 ¡Penal, canario! ¡Penal! ¡Penal, canario! En el segundo tiempo, Saralegui se mostró activo desde los primeros minutos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Despierto! ¡Tomá la marca! ¡Tomá la marca! ¡Eh! ¡Tomálo! 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 ¡Ojo! Al igual que en la primera parte, el técnico insistió en cuidar las marcas y sobre todo la de Andrés Lamas. ¡Tome la marca! ¡Ojo lo grande! ¡Tome la marca! ¡Tomálo! ¡Ateno de atrás! ¡Ojo Lama! Sobre los 20, Saralegui pidió que cambien de frente y a Giovanni González que toque la pelota y suba al ataque. El lateral siguió las indicaciones del técnico y así llegó el descuento de Peñarol. ¡Toma! ¡Por adelante! ¡Por adelante! ¡Por adelante! ¡Pasá! 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 ¡Jugués! A los 26 del complemento, Sara Leigh realizó la última variante cuando mandó a la cancha a Cristian Rodríguez. Ya con el tiempo reglamentario cumplido, Rodrigo Abascal preguntaba cuántos serían los minutos de adición. Los cinco minutos no le alcanzaron a Peñarol para igualar el partido, pero el entrenador motivó hasta el final. 2 a 1 cayó Peñarol en el estadio Francini. El técnico Mario Saralei, antes de dejar el campo, se abrazó con Álvaro Navarro y se fue alentando a sus jugadores. ¡Bien, guacho! ¡Bien, bien! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Bien, guachado! ¡Bien, guachado! ¡Bien, guachado! ¡Bien, guachado! ¡Ya está! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Me quiero como caballo! ¡Dale! ¡Que ganamos que viene! ¡Dale mato! ¡Al pelado! ¡Al pelado!